Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas contemplan la educación inclusiva y de calidad. A nivel mundial, 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. En América Latina se están emprendiendo esfuerzos para elevar la calidad educativa. Teresa Bracho, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, destacó la importancia de que los sistemas en la región comparten experiencias que contribuyan a impulsar la calidad de la educación, como ocurrió en el tercer seminario internacional, que tuvo lugar en la Ciudad de México. En este diálogo de cómo buscar una agenda estratégica para América Latina que nos permita ser más claros para nuestros propios países, para nuestros propios sistemas educativos y también en la agenda internacional. Que América Latina, que tiene un trabajo muy serio en términos de medición de calidad, en términos de evaluación de los sistemas educativos, pueda contribuir a la agenda internacional de una manera más sistemática y organizada. Elevar la calidad de la educación implica consolidar los sistemas educativos, poniendo énfasis en las evaluaciones para que a partir de esos datos se propongan acciones de políticas que se traduzcan en mejoras. Para ello, es necesario contar con métodos de evaluación que brinden información sobre el Estado que guardan los sistemas educativos de la región que contribuyen a cumplir con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Corresponder al objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que corresponde a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y ser capaz de promover las oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de toda su vida. Nuestra agenda, sin duda, es mejorar la vida y la calidad del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de todos nuestros países y lograr unas sociedades más equilibradas, igualitarias y justas. En el foro participaron especialistas de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, así como representantes de organismos internacionales para compartir experiencias para orientar de manera adecuada las acciones de política educativa, pues si no se reconocen las fallas, no se pueden realizar acciones de mejora. Coincidieron en que no se puede lograr la meta de una educación de calidad para todos en la región latinoamericana con las condiciones en las que se encuentran los sistemas educativos, de ahí que sea necesaria una reorientación de las políticas educativas basadas en evidencias que proporcionan la información de los sistemas de evaluación.